En este marco estuvimos hablando con la Secretaria de Turismo de Entre Ríos, la doctora Carolina Galliard. Se viene un fin de semana cargado de eventos para realizar, empezando por aquí, por Paraná, tenemos distintos eventos de la ciudad, como es la Gran Paella en la Costanera, tenemos la Sala Mayo, también tenemos la Fiesta del Pescado en Puerto Sánchez, todo eso vinculado a lo gastronómico, y después también hay un recorrido muy interesante que es siete pueblos, siete iglesias que se realiza aquí en la zona, el recorrido de los museos, bueno, todo lo que tiene que ver con turismo religioso y por supuesto que también las actividades que se pueden hacer son ir un día a Brua, comer pescado, al comedor de pescado, ir a Hernandarias, también ir a Interlagos al complejo de Termas de María Grande con el complejo de aventura de Interlagos y muchas otras actividades, la Fiesta del Rodantero en Diamante, ir a la Abadía de los Monjes Benedictinos en Victoria, eso Costa del Paraná y bueno, la Costa del Uruguay tenemos un montón de otras actividades como la Feria de Sabores en Colón, la Expo Pascua en Concordia y la Feria San Sabores en San Salvador. En cuanto a reservas, nosotros estamos en un muy buen número, estamos en el 95% promedio en toda la provincia, perdón, 92% promedio, 95% en la Costa del Uruguay que siempre es un número un poco más elevado, pero ayer hablaba con la directora de turismo de La Paz y me comentaba que en La Paz ya tienen el 98% de ocupación y que va a ser mucho mejor que el año pasado, por ejemplo, que ellos el año pasado tuvieron capacidad hotelera disponible y este año ya no tenían, yo llamé para consultarles justamente y me comentó eso. Así que vemos que viene muy bien este fin de semana con todas las localidades y hay una demanda también que aparece espontáneo a último momento, que esperamos que venga, elija a renovar su espíritu acá en Entre Ríos. Nosotros estuvimos recorriendo complejos termales y celebraban el convenio con SIDECREER. Coméntenos de qué se trata y bueno, este fin de semana también está esa promoción. Así es, es una política del gobierno de Entre Ríos, de una decisión de nuestro gobernador fortalecer el turismo interno de la provincia, que los entrerrianos puedan vacacionar o disfrutar de espacios recreativos con sus familias y en ese sentido entendemos que un descuento del 50% para los socios SIDECREER permite que las familias puedan ir más de un fin de semana al mes o muchas veces al año a los complejos.